Ayer se acuerdan que nos enfrascamos en ciertas verdades insólitas de la religión, por ejemplo los sucesos que había hecho Jesucristo en su día, pero quiero que escuchen bien por favor a este hombre que de verdad describe cuál es su relación con Jesucristo y por qué él es un enviado de Dios directo en la tierra. Y en el New Testamento también. ¿Por qué crees que Dios te ha elegido? Jesús de Nazaret tenía una mujer, así que después de que se mató, su vida continuó a partir de Francia, a partir de España y a partir de Puerto Rico. La bloodline viene de Abraham, Abraham, David, David, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, me. Ok, I thought a second coming was the reincarnation of the Christ himself, not a descendant of. How do you get this job as the second coming? It's not on Craigslist, I'm guessing, maybe it is. Two angels came to me and they told me the Lord of the Lord and King of kings is coming to anoint you for the ministry tonight. What form did the angels come in? How tall? A little tall and strong. Whatever they tell me, I obey. You don't want to mess with them, man. I don't want to mess with them. But I'm just saying, it seems that if God wanted to communicate something to the world, he's all-powerful. He would just talk to the whole world. It always seems he picks out a prophet in private and tells them, okay, you're the prophet. I am. Now you go tell the rest of the world, so we just sort of have to take it on faith. We just sort of have to believe you. Right. This, you know. Yeah. It's true. That's one of the questions that one always asks. What channel of TV has to do to communicate to the world to the australian? France and Puerto Rico. No, no. No, no, no. Y sigue la misma lógica de los otros profetas, que andan bien vestidos, andan elegantes, porque Jesucristo era rico, según ellos, porque recuerda que decían que le había llevado oro, que andaba muy bien vestido. Entonces, siempre hay como una relación extraña. Siempre hay un argumento y una justificación que los hace lógicos para ellos. Y venden el mono, le venden la pesca a estas personas, como decís tú, que son fanáticos, o que la fe para ellos es la última esperanza que tienen en su vida. Lo que pasa es que, al menos en la religión católica, hay un elemento súper importante que tiene que ver con la encarnación. Y que de alguna manera se establece, o el principio es que si es que tú efectivamente ves en el otro a Dios permanentemente, no en ti, al otro, la vida se te simplifica. O sea, cuando ves a tu compañero de pega, cuando ves al tipo que te pide plata, cuando ves a tu mujer o a tu marido, cuando ves a tus hijos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, de alguna manera cumpliste la pega y estás siendo una buena persona. Acá hace exactamente a la inversa. Por lo tanto, a mucha gente le hace sentido el tema, porque, como digo, está establecido el tema de la encarnación. El tema es que acá el tipo no es que él sienta que está recibiendo de Dios, sino que él siente que Dios lo eligió a él para que él predique. Por lo tanto, por eso digo, bueno, pero qué egoísta Dios. Que los curas son los ministros de Dios. Como la religión católica, la que uno conoce, ellos son los ministros de Dios. Entonces uno dice, muésteme la credencial por lo menos, no sé, o con tal definición. Pero perdón, el cárter, el cárter, el dios de Dios. Sí, por cierto, porque tiene que ver con eso. Un reposo, orón. Perdón, María. Que lo que pasa es que, claro, tú vas a decir ya, eligen a este ministro, que es el que administra el ministerio de Dios, y que además lucra con los peligreses o con los fieles y con todo. No, con el mundo. ¿Cómo lo hizo este señor para ser el elegido? A ver, ¿qué le echó a él? Yo estoy en todo mi derecho de decirle a Dios, oye, que soy un poco generoso. ¿Por qué lo elegiste a él y yo vengo recién conociéndolo? Si yo te he llamado toda la vida, me he comunicado contigo y este caballero. Escucha, no le diste la posibilidad de darle a su megáfono. O ir rotándolo a tal vez. A mí particularmente los mormones me han llamado mucho la atención. Desconozco un poco la historia de los mormones y en qué creen los mormones. Pero fíjate que cuando uno se hace mormón, como en el caso de los que vamos a revisar anterior, ellos se hacen mormones y empiezan a desconfiar un poco de esta historia de los mormones, de dónde vienen los mormones, de dónde viene el líder de los mormones. Escúchenme la historia. El perfecto. ¿Ve? ¿Eh? We'd like you to meet the Mormons. In the founding scriptures, you open up the Doctrine and Covenants, you read the autobiography of Joseph Smith. He quotes Jesus Christ as telling him that every other creed on earth is, quote, an abomination. An abomination. I mean, that's not a very ecumenical statement. I mean, you're talking about things that I think at some level you sense just do not make sense. I'm glad you said that because I read some of the tenets of Mormonism, like God lives on a planet near the star Kolob. 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 God the Father, who is a physical man with a body of flesh and bones, probably about six feet tall, lives on a place called Kolob, had sexual relations with Mary. Remember, he's a man. Jesus Christ was conceived by God the Father having actual sex with Mary. According to the Book of Mormon, after his resurrection, Jesus came to the Americas to preach to the Indians. That American Indians are actually a lost tribe of Israel. They're lost Jews. No, no. It's like me sugar. And also the idea that Christianity is American, I think is an amazing entitlement to a people who are always trying to meld God and country. And that you need a secret password to get into heaven. Everyone must stand at the final judgment before Joseph Smith, Jesus, and Elohim. This isn't an easy religion. Why do you think it is that so few people do what you have done and leave the church? The moment you acknowledge to yourself that Joseph Smith did not tell the truth about his experiences and his achievements, he just committed social suicide. Family and friends. Family and friends. Well, you're off the deep end. Mira, suicidio social cuando dejas de creer que Joseph Smith vivía en Colo. Colo. Oye, ¿no? ¿Dónde está Colo? 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 Todos los gringos se lo atribuyen, ¿dónde está el cachado? Felipe, yo te veo a ti que estás como... Cuestionando... Perplejo. ¿Asombrado? ¿Defiende tu religión, Felipe? Es interesante... Yo no tengo nada que ver con los mormones. Es interesante... Además, yo no hablo defendiendo, sino que a través de los puntos de vista. Interesante como el tipo extrema. A él le gusta la manera en que él afronta los problemas y lamentablemente deja al desnudo a la contraparte. Porque la contraparte solo repite como loro. Claro. Entonces el tipo va jugando con la interpretación y al final te deja pillo. Te deja absolutamente pillo. Y en este caso, el tema de los mormones, que es algo muy propio de los gringos y que lo defienden... Y que claro, que Dios llegó para allá. Y que llegó a evangelizar a los gringos. Bueno, está bien, puede ser. Oye, pero yo no soy nadie para no decir que no. Pero frente a este tipo de argumentos... Ahí te dais cuenta de que hay un fanatismo especial en este tipo de religión. Porque tú veis a estos gringuitos que andan, te los encontré y no sé, en Coyhaique. Y si es parte de la fe, llega a creer y desplazarse por el mundo con la palabra. Y tú decís, pero qué loco. O sea, y después claro, ellos creen en esta historia de este planeta que se llama Colón, que yo no sé si existe porque yo no me metí a esto en el sistema solar.